¿Qué quedamos con el barbijo? Ahora se invirtieron los roles y hay una crítica al gobierno por haberse apresurado a levantar el uso de barbijo al aire libre. Está él, el doctor Jorge Rachid, que se acaba de sacar el barbijo solamente para esta ocasión. Buenas noches. ¿En qué quedamos? ¿El barbijo quedó ahora en la grieta, en la discusión? La verdad es que yo a esta altura, ya como hombre mayor, por no decir viejo, estoy cansado de discutir lo que me quieren imponer los medios. Que además no investigan, son, yo no sé, yo te felicito a vos por el programa tuyo, generalmente tiene información, pero todo lo que yo leo en las tapas de los medios hegemónicos... Pero aparecieron las discusiones entre ministros de salud. Pero si, no, porque lo que dice Quiroz, dice que la dirección es correcta y que van a tomar eso. Además yo coincido en que no tenemos que apresurarnos, si uno está solo en el aire libre, sí, y si no está solo, no, porque hay que tener mucho cuidado con las personas enfermas, enfermedades graves. O tal vez será que la ciudad de Buenos Aires para el 1 de octubre ya va a tener la cantidad de vacunados que dijo Quiroz y entonces van a coincidir nación y ciudad. Sí, pero insisto que es una discusión instalada en términos políticos y electorales, con poca investigación, si hubiesen investigado las 17 semanas de todas las tasas de fallecimientos, de demanda de UTI, de internaciones... Bueno, eso sí, se ve que está bajando. Pero no solamente eso, hay que investigar y saber que no es una medida, como dijeron los medios, en tapa, de que ahora como perdieron las elecciones... Según lo dice López, lo dice Santilli, lo dice Mane, lo dice la oposición. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué son marcianos? No, bueno... Ah, bueno, ¿qué son marcianos? Es una discusión política. O son opositores políticos que pusieron trabas durante un año y medio a todas las políticas sanitarias que fuimos implementando a lo largo de este... Jorge, te hago una consulta, buenas noches. Pues vos sos oficialista, sos asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo soy peronista oficialista del frente de todos, sí señor. Te hago una pregunta, la recomendación del oficialismo fue utilizar el barbijo en lugares cerrados, continuar utilizándolo, ¿no es cierto? Solamente dejarlo en lugares abiertos. Y donde hay otras personas. Para, déjame terminar, déjame terminar. ¿Y donde hay otras personas? ¿Qué cambio de hace dos meses ahora, por qué ahora te sacaste el barbijo y antes te lo dejabas puesto? No, no, yo me lo saco ahora porque... Porque vos cuando venías a las entrevistas... Hace dos meses. Hace dos meses, hace un mes, te lo voy a contestar. ¿Qué cambió hoy con las recomendaciones que vos te sacaste el barbijo? Casi 70% de personas mayores de 18 años vacunadas con una dosis y casi el 50 y pico por ciento con dos dosis, sobre todo los mayores de 50 años, lo cual le hemos levantado, déjame terminar a mí ahora, una barrera al ciclo molecular del virus comunitario muy fuerte que hace mucho menos probable que todos los que estamos vacunados con dos dosis, todos nosotros, tengamos hoy un contagio acá adentro. Por eso hace dos meses no me sacaba y hoy me lo saco porque hemos triunfado en la política sanitaria de vacunación. Bueno, pero vos fijate qué es lo que pasa después de las elecciones y tenemos, por favor, la placa del monitor público de vacunación. Parece que, como bien decía Rolando, justamente, a ver, las encuestas terminan siendo mella lo que es la cuestión electoral. Fijate después de las elecciones, ¿sí? Lo que es la campaña de vacunación se reduce a la mitad de las aplicaciones en promedio de las dosis previas a las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia de la vacunación sirvió para las elecciones, pero después de las elecciones se dieron cuenta que no servía y se redujo a la mitad. Permiso, Rolando, me voy a parar. Permiso, te quiero mostrar algo que es muy importante, que no es menor, ¿eh? Las elecciones son en este momento. Pero es que están vacunando menos. Son en este momento. Fijate cómo se reduce a la mitad el promedio de colocación de vacunas después de las elecciones. Hay 10 millones de vacunas sin aplicar y hay 10 millones de personas sin el esquema completo. ¿Me podés contestar una pregunta? Sí. Que siempre confrontamos y bien. ¿Me podés decir cuántas vacunas aplicamos hoy en la provincia de Buenos Aires? Según lo que dice el monitor público de vacunación. Bueno, la firma de formación oficial. Lo que dice la provincia de Buenos Aires en Notifarm, que vos también lo lees, ¿cuántas? No, no lo he leído. Hay 142.000 vacunas. Bueno. Entonces, no estamos bajando la vacunación. Perdón, esto es real, esto es información oficial. Pero además... Espera, espera, espera. Esto, ¿por qué pasó, Jorge? ¿De qué? Esto que acá se ve el día de las elecciones y los días posteriores baja la cantidad de vacunación. Porque se relajó un poco la vacunación porque había que aplicar el tema de las elecciones a un dispositivo electoral que no es fácil. Ahí se van las policías, se va la gendarmería, se va la gente que tiene que trabajar en las elecciones. Esto, acá pareciera que todo es fácil, que no hay logística, que tenemos... Fíjate vos, ahí dice, dosis distribuidas, son 55 millones las que dice hoy. ¿Cuántas tenemos hoy? 67 millones. Porque la cantidad que llega, obviamente es impresionante. Entonces, yo lo que digo, y ahí es donde se equivoca Rodrigo, que justamente no es que va... No, no fue bien porque la vacunación, los peronistas la hacemos porque es un derecho y cuidamos la vida, no para cambiar vacunas por votos. Entonces, nosotros ampliamos derecho y le pedimos al pueblo que lo defienda. Nosotros perdimos las elecciones por algo que yo incluso acá lo dije, que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y además... Pero no alcanzó, la vacunación no sirvió. Y además, por un error metodológico del Frente de Todos, como se verifica en Lanús, donde fueron tres listas y se le ganó a Grindetti, y donde cerraron, obviamente la gente no fue motivada. Pero los votos, no es que se fueron para juntos, los votos se quedaron en su casa o se fueron hacia otras opciones. Entonces hay que trabajar y me parece que el gobierno escuchó esa música maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino... Que le pedió un correctivo. Pero está muy bien, pero está muy bien, si al pueblo hay que convocarlo a que pegue lo... Esa palabra de Perón, 19 días antes de morir, llevo en mis oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo argentino, es la única que nos va a dar a todos los argentinos la posibilidad de que cuando hablamos del otro, no hablemos de un otro abstracto, sino de un otro concreto. Está preocupado por la inflación. Obviamente. Jorge, hay un error de comunicación también del gobierno, creo que tiene que ver con el tema de vacunas. La pandemia dejó 115.000 muertos, es una catástrofe, una tragedia, pero hay 5 millones y pico de recuperados. ¿Hay un error de comunicación? Yo creo que hay varios errores, Esposito. Te agradezco la pregunta. A mí me parece que el primer error fue no identificar claramente al enemigo. Y cuando digo enemigo, lo digo con todas las letras, porque algunos me dicen, pero ¿por qué hablar de enemigo? Porque enemigo es sinónimo de adversario, es lo mismo. Lo que pasa es que en la palabra suena más fuerte, pero vos lo buscas en el diccionario, es lo mismo. Pero el enemigo que fue provocando situaciones dramáticas, y yo pongo el primero de marzo como eje, donde Rodríguez Larreta, con su judicialización, con cuatro jueces de la Corte Suprema, criminales, deniegan un DNU para cuidar vidas, teníamos 56.000 muertos el primero de marzo, y tres meses después teníamos 102.000 muertos. Fijate vos, en tres meses tuvimos los mismos muertos prácticamente que tuvimos durante un año pandémico. ¿Por qué no lo comunicamos? ¿Por qué esto no se dice? ¿Por qué no decimos que hubo una campaña feroz de las políticas sanitarias del cuidado de la vida, justamente por un negacionismo que incluso llegó a quemar barbijos en la Plaza de Mayo, en pleno pico pandémico, y que dijo que las vacunas no servían, que la Sputnik era de segunda categoría, y ahora te quieren poner que los argentinos estaban preocupados, porque no vamos a poder ir a Europa, porque la Sputnik vio, y yo acá planteo con toda fuerza, y lo vengo diciendo desde casi a mediados del año pasado, acá se desataron tres guerras en las vacunas. Guerra geopolítica, por las áreas de influencia. Estados Unidos dijo que la invasión de vacunas chinas y rusas en América Latina es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una guerra de los carteles farmacéuticos. Sin embargo, perdón, dejame terminar las tres guerras. Dejame terminar las tres guerras. Los carteles de los negocios que se van a realizar año a año, porque el SARS-CoV vino para quedarse, todos los años va a haber que vacunar. Y la tercera, que es la más importante, es la guerra de las patentes. ¿Quiénes son los dueños de las patentes? Todos los fondos buitres. Que no solamente, y lo sabe bien Rodrigo, no es por la vacuna solamente, sino por los medicamentos de alto precio y baja incidencia, los biológicos de última generación, que son los que más impactan en la seguridad social. Está planteando una guerra de Estados Unidos contra China con el tema de las vacunas, y resulta que, a ver, Estados Unidos no aprueba una propia vacuna de ellos, que es la Novavax, para el ingreso de personas vacunadas con esa vacuna, pero sí aprueba las dos vacunas chinas de más distribución que hay para ingresar pacientes. Porque las aprobó la OMS. Pero las aprobó la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces, ¿cuál es la pelea ilógica que estás planteando? Porque hay una pelea ahí que tiene que ver con la OMS. La OMS está profundamente cuestionada, desde el retiro de fondos de la mayoría de los países, entre ellos Estados Unidos, y desde hace más de 15 años está financiada por la industria farmacéutica Bill Gates y otros, como vos sabés muy bien. Y estos son intereses que hay detrás de la OMS. Ya los sufrimos con la N1H1, cuando recomendaron el Tamiflu del laboratorio Gilead, que ganó 5.000 millones de dólares en un año, cuando sabíamos que no servía para nada para la pandemia, y echaron a dos directores, que obviamente se fueron a vivir muy tristemente a las Islas Saicheles. Claro. También acá recomendaban usar barbijo, ¿no? Claro, claro. No, la OMS quedó completamente desautorizada después de esta pandemia. La verdad que todo lo que fue... La OMS está absolutamente en la lona, como está la OEA de Olmagro, podemos hablar. Han hecho tristos a todos. No, perdón, como está Cristalina Giorgieva, que en The Economy se está pidiendo la renuncia porque descubrieron que había truchado un informe cuando estaba en el Banco Mundial. Está la enamorada de Macri en el Banco de Bruselas, va allá en la Unión Europea, que además allanaron los laboratorios de Pfizer y AstraZeneca en Europa por incumplimiento del contrato. Esto también vos lo sabés, cuando no cumplieron el contrato, cuando pudieron vender al doble de precios que le habían vendido a la Unión Europea, 300 millones de dólares. Jorge, gracias por venir. Gracias a vos, Rolando, gracias a la mesa, que siempre la pone muy bien. Sabo Rodrigo, con lo cual siempre nos queríamos. Igual se quieren ustedes. Gracias por venir. Ahora nos vamos a otra información urgente. Atención con esto que va a contar...